Saludos a todos los que estéis ahí al otro lado. Hoy os traemos el tercer vídeo resumen del viernes día 7 del Festival Leyendas del Rock de este año. En ellos pudimos disfrutar de bandas como Doro, Ezgai, World Cry, Saratoga o Zenobia. Pasad a la cripta que el zombi os espera para encontraroslo todo. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡The wind surge! 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 ¡The wind surge!